Buenos días, hoy estamos aquí como dije ayer que vamos a venir a tirar agua que hay muchas aplicaciones en internet, lo podemos ver todo pero a mi me gusta venir aquí al sitio a verlo, 15 litros no sé si se verá, 15 litros lo tiramos y lo apuntamos aquí a mi me gusta venir aquí al sitio a ver cuántos litros va cayendo y le vamos a la jibe el ajibe tiene 100 metros cuadrados, el ajibe recoge todo el agua ve los tubos, todo el agua de los techos ve que está todo canalizado se ve las canaletas, mira las canaletas está todo canalizado y va recogiendo el agua de lluvia todos los techos coge y mea con los tubos entra en la arqueta esta toda el agua de la caza que está canalizada entra en la arqueta y de la arqueta nos venimos a la jibe la vamos a abrir, la tengo cerrada tengo cerrado esto y ya veis que tiene agua y ya tengo puesto aquí un corso, veis este corso esto señala cuando la jibe está llena porque la jibe cuando esté llena empieza a tirar agua para que no reviente, empieza a tirar agua y le queda más o menos un metro vale, un metro para que llegue al corso entonces vamos a coger ahora mismo, mira vamos a coger, aquí abro la llave cierro la llave para abajo abro esta le damos al motor le voy a dar el motor y vamos os voy a enseñar cuando la jibe ya está casi llena acopiamos agua allí, mira vente para acá acopiamos agua en los cinco bidones ahora voy a enseñar como paso el agua para acá veis ya veis ahí va cayendo agua por la goma esta negra veis como cae el agua y voy llenando eso todos esos bidones veis ahí tengo otra goma cuando lleno estos tres que están comunicados pues me voy y lleno aquellos dos vale me voy a bajar bueno pues aquí os dejo como voy acopiando agua la que va lloviendo vale porque después me hace falta agua para los tratamientos agua también me hace falta para lavar la máquina vendimiar y para tener agua vale no porque aquí tenemos pozos que tienen muy poca agua cuando empiezan a sacar a los vecinos y además que está muy lejos para acarrear el agua vale vamos copiando todo el agua que podamos vale bueno pues hasta otro vídeo vale 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 vale